Pero no faltaba dinero. El cliente dio un nombre y a un mensaje de su mamá. Parece que salió. ¿Se realiza? Yo le explico a un mensaje de su persona. Dale, mami. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, mami. Dale, mami. Dale, mami. Dale, mami. De estacionamiento privado. Y lo nuevo que he encontrado. De estacionamiento privado. De estacionamiento privado. De estacionamiento privado. De estacionamiento privado.